Carnaval Federaense 2019 26 de Enero, 2, 9 y 16 de Febrero, 3 de Marzo, 21 a 30 horas El desfilódromo José Luis Silvestri se prepara para la mayor fiesta de la alegría Cuatro compasas, Yaciporá, Añorada Ilusión Coenbotá, Emperadora, en un carnaval competitivo Federación se prepara a todo ritmo Carnaval Federaense 2019